Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano, Zona de Anotación. En el día de hoy averiguaremos cómo se mide o ajusta el casco de fútbol americano que tú usas, o si no usas ninguno y quieres comprar uno, cuál es la talla que debes comprar. Así que, ¡comencemos! Bueno, 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 un momento para parar el video, ¿eh? Bueno, esta pausa es simplemente para decirles y comentarles que he visto que mucha gente que ve mis videos no se suscribe y no entiendo por qué. Así que, esta breve pausa es simplemente para que te dé tiempo de bajar, vamos, cinco segunditos, te suscribes, le das like y te lo compartes con un amigo para que siga creciendo. Bueno, simplemente es eso para invitarte a que te suscribas. Así que, ahora sí, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengamos ya nuestra medida, este paso es muy importante, tenemos que averiguar en internet o en una tienda, dependiendo el casco que nosotros queremos comprar, ver las medidas de acuerdo a las tallas que tienen ellos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un Reader Speedflex que, si no han visto la review, ya está en el canal. Bueno, ya se ha subido en el canal y, por ejemplo, la circunferencia de mi cabeza es de 55 centímetros. En mi caso, el Reader Speedflex trae un manual como este que en la primera hojita, lo primero que te trae es una tablita en la cual puedes ver las diferentes medidas de acuerdo a la talla de la circunferencia de tu cabeza. Bueno, esto lo puedes buscar en internet con cualquier casco que quieras. Por ejemplo, si quieres un Shoot F7 o un, no sé, cualquier otro casco, lo puedes buscar en internet. Seguro está en la tablita de acuerdo de relación, circunferencia a medida del casco. Y en mi caso, al ser 55, aquí lo podemos ver, aquí está, en centímetros de 51 a 55 es talla mediana y de 55.88 a 59 es talla grande. A ver, aquí va una recomendación muy personal, muy propia. Si estás entre la talla de, el límite de una talla, por ejemplo, en mi caso, estoy al límite de la M, pero estoy a principios de la L, te recomiendo que uses o que compres la talla más grande, pues ya que así, aparte de que se puede ajustar con las válvulas de aire que normalmente los cascos traen, pues igual ahí te puede durar un poco más, pues por el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero esto ya es más personal, si tú te sientes más cómodo con la talla, digamos, límite de tu, la talla, límite, así como dije anteriormente, la talla límite para tu casco, adelante. Pero mi recomendación es comprar la, que sea la mínima, que tu medida sea la mínima de la talla. O sea, por ejemplo, aquí está el claro ejemplo, entre M y S, a ver, ahí, no sé si puedan ver que el 55 está a finales de uno y a principios de otro. Pues sí, yo les recomiendo comprar la más grande. Y a ver, ahí va otro tip importante en la hora de comprar un casco. Si tú piensas comprar un casco por internet, ya sea pedirlo a la tienda o que un familiar, no sé, te lo compre, y tú no tienes la oportunidad de probártelo físicamente antes de comprarlo, te recomiendo que vayas a una tienda en la cual ya tengan ese casco, te lo puedas medir, te lo puedas probar, para así confirmar la talla que eres en ese mismo casco. Y ya una vez eso, ya si quieres puedes pedirlo en internet. ¿Cómo fue mi caso? Así yo compré mi casco. Bueno, una vez que ya tienes tu casco, tu preciosura es la hora de ajustarlo. Principalmente tienes que comprobar que la talla no te quede ni muy apretada, ni muy floja, sin inflar, o sea, sin hacerle ningún tipo de modificación. Así como va, te lo pruebas y que no te quede ni muy apretado, ni muy flojo. En mi caso... Oye, espera, si tengo esta acá arriba. Les voy a hablar así. En mi caso, yo ya me lo medí anteriormente y pues obviamente ya está ajustado. Pero algo que también es importante mencionar. La parte frontal de lo que es el casco tiene que estar a un dedo por encima de la ceja, como se puede ver ahí, para que no vaya a ocurrir de que se te baje. Y eso puede ser peligroso porque se te puede golpear el ojo. Ahora sí, llega uno de los pasos más importantes. Voy a quitarme esto para poderles hablar bien. Llega uno de los pasos muy importantes. Aquí el casco podrá tener una guía de instrucciones, detallas, podrá tener lo que sea. Pero es fundamental que el jugador o la persona que lo va a ocupar se sienta cómoda. Si dice, no me siento cómodo con este casco por más que me guste, por más lo que sea. Es recomendable por su seguridad que elijan otro modelo o otra talla. Una vez que ya tienes elegida tu talla, es momento de ajustarlo. Principalmente en lo que se ajusta son las válvulas de aire que puede traerle el casco. Como pueden ver, ahí tiene una válvula, ahí tiene otra, ahí tiene otra. En las galletas tiene una por acá y otra por acá. Eso es lo que tienes que hacer, es colocarte el casco completamente desinflado. Y irlo inflando poquito a poquito, muy leve, para que tú sientas que está haciendo un poco de presión. Pero que tampoco te quede como cabeza de globo, ¿sabes? Una vez que ya tienes hecho eso, es momento de ajustar el barbiquejo. El barbiquejo, para la gente que no lo sepa, es esta cosita que está aquí. En realidad se llama barbiquejo porque va en la barrilla. Y esto es lo que te ayuda a que el casco no se te mueva mucho. Lo recomendable para ajustar el barbiquejo es que la persona se agarre con las dos manos el barbiquejo. Y otra le ayude a jalarle las correas para que se ajuste a la perfección. Algo así, así. Te lo pones y alguien te lo jale. Y tú dices, ahí está bien. Y ahí te lo dejan y ahí lo ajustan. Otra cosa importante sobre el barbiquejo. Recuerda que las cintas deben pasar por debajo de la barra para que en su debido caso no se aflojen y no se revienten. Porque suele pasar que con el mismo contacto del casco, o sea, básicamente el golpe va hacia el barbiquejo. Entonces se puede llegar a quebrar si es que esta cinta de acá va por encima de la barra. Recuerden, siempre, siempre, siempre la cinta por debajo de la barra. Bueno, una vez que ya tiene todos estos pasos, quedan a ajustar la parte debajo del barbiquejo. O sea, normalmente, bueno, los hitlecks tienen una cinta como de cinchito, pero pues normalmente es un broche. Así que también hay que ajustarlo de la misma manera que como se ajustó de la de arriba. Sujetas el barbiquejo fijo y ya lo mueves. En este caso, pues, nada. En este caso, nada, la agarras y la cinta. Así. Ahora, paso importante. Recuerda que te tienes que sentir cómodo con el casco. Obviamente no va a ser la comodidad del mundo porque no es para comodidad, sino para proteger tu cabezota. Y, por ejemplo, en mi caso siento que por lo mismo que estoy un poco cachetón, pues que me aprietan los cachetes. Pero bueno, es normal dentro de lo que cabe. Una de las pruebas fundamentales para ver si el casco está bien ajustado es la siguiente. Tranquilamente tú pones un poco duda en la cabeza y intentas girar, agarras la barra con las dos manos y la intentas girar. Si el casco, o sea, tú obviamente vas a poner resistencia. Si el casco gira un poquito junto con tu cabeza, está bien ajustado. Pero si en cambio el casco, literal, agarras y le das toda la vuelta y tú ni siquiera te moviste, está mal ajustado. En caso de que suceda eso, se tiene que repetir todos los pasos anteriores. Y, bueno chicos, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así, escríbeme en la caja de los comentarios, no sé qué casco te compraste, cuéntamelo, cuéntamelo, quiero saberlo. Bueno, también si conoces a alguna persona que está pensando en comprar un casco pero no sabe qué talla es, pásale este video para que sepa cómo se tiene que elegir, ajustar, medir y probar. Bueno chicos, hasta aquí el video, me despido, soy Armando y recuerda que si te gustó, deja tu like, compártelo y por favor, me harías un grandísimo favor, que no sé hablar, por favor, me harías un grandísimo favor si es que te suscribes y bueno, nada más por mi parte, soy Armando. ¡Gracias! ¡Gracias!